Hola a todos, soy Antonio Hinojosa García y tengo discapacidad intelectual o de desarrollo. En mi vida he conseguido el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y el derecho a la capacidad jurídica. Bien, ahora toca a vosotros qué hitos habéis conseguido en vuestra vida y qué retos os gustaría que se cumpliesen. Os animo a todos vosotros a que compartáis un vídeo a través de vuestras redes sociales con el hashtag hitos y retos.